Hola a todos, yo os traigo un producto un tanto inusual, un poquito grande, así que vamos a ver qué es lo que hay dentro. Antes de empezar con el unboxing os tengo que comentar una cosita. El producto que tengo justo aquí detrás es de la marca Bobber & Wilkins, una marca bastante famosa hoy en día, mundialmente, en el mundo del audio de alta fidelidad. Y una cosita muy interesante es que fue fundada por dos personas, por John Bower y Roy Wilkins, en el año 1966, gracias a la donación de una clienta que estaba muy satisfecha con el trato y con las ventas que le habían hecho en una tienda electrónica que tenían estos dos, que eran Bobber & Wilkins, y decidió donarles 10.000 libras, que en aquella época era muchísimo, para que pudieran lanzar esta pequeñita empresa en aquel momento de cajas acústicas. Entonces le pusieron todas las ganas y todo el énfasis a ir evolucionando, hicieron un centro de ingeniería para poder mejorar siempre sus productos, no quedarse estancados, a tal nivel que lograron evolucionar el sistema de cajas acústicas de alta fidelidad, haciendo la forma de Nautilus, poniendo las puntas de los conos de los tweeters con diamante también, un montón de avances hasta el año 2007 que lanzaron el Zeppelin. Seguramente muchos de vosotros ya lo conozcáis, era un altavoz con forma de Zeppelin, era completamente negro, pero tenía una característica que no se había visto antes en el mundo de alta fidelidad y era que era bastante pequeñito, te ofrecía un audio súper bueno y además tenía un dock, en el cual tú podías conectar tu iPod, poner tu música y disfrutar de un audio de alta fidelidad por un precio bastante reducido, ya que es un sistema muy pequeñito que simplemente requería de un espacio bastante pequeño en el cual podías obtener un audio de muchísima calidad. Dicho esto, ¿por qué os he contado todo esto? Porque el producto que tengo justo aquí, que es el Formation Wedge, es justo la evolución de este Zeppelin. Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado, vamos a sacarlo de la cajita. Lo primero que me ha llamado la atención es que la caja es bastante resistente, además tenemos los logos en dorado, que ya nos está diciendo que vamos a tener una buena experiencia. Tenemos instrucciones, los cables de alimentación. Pues aquí lo tenemos, el Bogdan Wilkins Formation Wedge. No he recomendado. Fuera ya podemos apreciar esta hermosura, lo cierto es que no esperaba que fuera tan chulo, se ve que el diseño está muy 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 trabajado. Como características, primero la conectividad. Para la conectividad lo han trabajado muchísimo y tienes todo tipo de conectividades. Lo puedes conectar por AirPlay 2, tiene Bluetooth 4.1 con códec aptX, también lo podemos conectar a nuestro Wi-Fi local, entonces tenemos Spotify Connect, lo podemos conectar por Ethernet también. Y también tiene otra característica y es que está linkeado con Rune. Yo no conocía esta aplicación, pero es bastante chula. Por la compra de este producto, desde Bogdan Wilkins te regalan dos meses completamente gratuitos de prueba. Un punto, punto a favor de aumento. Ahora vamos con la parte más importante de todas, que sería el audio. Desde Bogdan Wilkins nos aseguran de que este gran duyón tiene una respuesta de frecuencia o puede reproducir desde 35 a 28.000 Hz, lo cual está bastante bien. Tiene un DAC y también una ecualización dinámica, que también nos asegura que tendremos un audio de muy buena calidad. Y todo esto nos los da mediante dos tweeters y tres altavoces, que están distribuidos a lo largo de esta forma, que es un poquito característica, es un poquito diferente, que parecería como un panal de abeja, es una forma bastante curiosa. Entonces tendríamos dos tweeters de doble cúpula, de 25mm de diámetro, que nos darían 40W cada uno, es decir, 80W, que nos tendríamos aquí arriba, que nos darían los agudos. Después tenemos, justo aquí debajo, dos altavoces de medios, con tecnología FST, de 90mm de diámetro, que también serían 40W cada uno. Ya tendríamos 80W más, justo aquí abajo, que nos darían los medios. Y después tenemos un subwoofer, o un altavoz de subgraves, de 150mm, bastante grande, de 80W, que en este solo tenemos uno, pero está súper compensado, porque si os habéis fijado tenemos 80W, dos de 40W, 80W más, dos de 40W otra vez, y en medio tenemos el subwoofer, o el altavoz de subgraves, con 80W más de potencia, que si sumamos los tres tendríamos 240W, que es muchísimo para una cosa tan pequeñita, y creo que nos va a dar un muy buen resultado. Todo esto con un peso de 6,5 kilos, que es una bestialidad. Así que no nos queda otra cosa, y me muero de ganas por enchufarlo. Vamos a conectarlo, vamos a probarlo, a ver qué tal suena. ¡Vamos! 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 En conclusión, primero los materiales. Creo que está hecho de unos materiales muy duraderos, de una calidad bastante premium, están muy bien seleccionados. Tanto la malla del frontal como la parte trasera, que es de madera, creo que son excelentes, están súper bien hechos. Un buen punto sería que en la base tenemos tres piezas de goma que nos evitan las típicas vibraciones, sobre todo si ponemos el Formation Wedge en alguna superficie de madera y ponemos unos graves un poco bestias, nos vibraría y de esta forma evitamos el típico sonido de... Lo evitamos completamente y es un punto bastante positivo. Después, en cuanto a la conectividad. No he tenido ningún tipo de problema. Es raro, pero tanto por Wi-Fi como por Bluetooth, ningún problema, cero. Habéis visto que con la aplicación es muy sencillo de conectar y lo cierto es que simplemente conectas y disfrutas la música. Es de las pocas aplicaciones que no te deja hacer nada más, es decir, solo te deja ecualizar los agudos, los graves y ponerle nombre. Y ya está, no te deja hacer absolutamente nada más y creo que es un punto muy bueno ya que tú quieres disfrutar de la música, te lo conectas y ya está, muy sencillo. Me ha pasado una cosa que hacía mucho tiempo que no me sucedía y es que me he puesto a poner canciones, he empezado poniendo un poquito de jazz, después he pasado un poco de música clásica, después he tirado un poquito R&B, hip hop, después un poco de rock y he ido como navegando en estilos de música que generalmente no me pasa, pongo un estilo de música, dos estilos de música, como mucho, pero en este lo cierto es que he disfrutado muchísimo escuchando todo tipo de canciones, todo tipo de géneros musicales. Y esto creo que se debe a que tiene los tres altavoces, las tres frecuencias separadas en los altavoces diferentes que lleva, tanto los medios, agudos y graves, y es un lujazo. Es decir, si no quieres un sonido muy especial tanto en agudos como en graves, sino algo más estable para escuchar cualquier cosa con muchísima definición, creo que este sería tu altavoz ya que es una pasada y lo disfrutas muchísimo. Sí que tengo que remarcar que a mí me encantan mucho los agudos que sean muy definidos, pero hay un producto que me dejó un poco tocadito y es el Phantom Reactor de Deviare, que aquí arriba o aquí arriba, en uno de los dos lados, tenéis el iCard, tenéis el vídeo, os recomiendo pasar a verlo, fue bastante chulo el producto. Y sí que tengo que decir que este Deviare Phantom me marcó un antes y un después en mi percepción de los graves en altavoces inalámbricos, en altavoces de este estilo. Este no llega a tanta, ya que su respuesta de frecuencia no es tan bestia, no te va a llegar a los huesos la experiencia, por decirlo de alguna manera, pero creo que es más que suficiente. Creo que supera a su hermano pequeñito, al Zeppelin, con creces, es un audio muchísimo más definido y con un poquito más de potencia. Cada uno tenemos nuestras preferencias en el audio y creo que este dispositivo es muy muy estable, te ofrece un audio de muchísima calidad en cualquier situación, da igual lo que le pongas, lo he disfrutado muchísimo, así que si te ha gustado este vídeo, sobre todo, dame un like, que lo vea, por favor, me animo muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. También suscríbete, que es gratis, no te cuesta nada suscribirte y podrás tener alertas de todos mis vídeos que vayas subiendo, que tengo planeado subir vídeos con productos tecnológicos de este estilo, alocados, diferentes, así que muy buen entretenimiento y encantado de estar en tu pantalla. Nos vemos en el siguiente vídeo.